¿Cuáles son los deseos de los ex del fútbol que queremos para el 2022? Don Nisandro, ¿su deseo? Mira, es que es una pregunta que, bueno, no puedo decir cualquier cosa Usted diga Pero no, yo la verdad deseo que quisiera que cambiara la mentalidad de los directivos, ¿verdad? O sea, que realmente, fíjate que yo estaba leyendo a raíz del partido que se jugó ayer entre Sevilla y Barcelona, ¿verdad? Que se jugó bajo un aguacero los 90 minutos Y la cancha, impecable Y estaba leyendo el día de ahora, este... Un análisis de todos los que hacen allá, ¿verdad? De los partidos Donde hablan de que, este... Cómo ha mejorado el fútbol Y lo enfocan precisamente en la cancha Que hace unos dos décadas atrás O una década atrás No se hubiera podido jugar ese partido Porque la cancha se hubiera... O sea, eran charcales Charco, 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 charco Ese mismo estadio Y entonces, ¿cómo está mejorando la liga española? Y la enfocan no en los equipos Sino que en la cancha ¿Cómo ha mejorado? Si tú te das cuenta de este gran problema Que están teniendo con esta inversora americana Que quieren inyectar como dos mil y pico Dos mil millones Dos mil y medio millones Billones de dólares A la liga española Para ser repartida entre los equipos firmantes del acuerdo Porque tanto Madrid como Barcelona Y creo que Atlético y Bilbao Son los únicos tres equipos Que se oponen a esto Pero lo interesante de esta inyección de capital Es que todo va condicionado Una parte para que hagan contrataciones O para que paguen salarios Pero otra parte va para el marketing Y otra parte para la infraestructura Es tanta importancia es la infraestructura Para el crecimiento de un equipo Pero aquí no Aquí la federación Mero le da un poco de dinero al equipo A los salarios Por la poca planificación administrativa Y entonces ves todos esos escenarios horribles Ves que las canchas medio llueven Y ya no podés jugar Entonces es una tristeza Porque no tienen esa visión Hacia adelante En ninguno O sea De nuestras categorías Es bien poco Entonces Claro Si tú me decís Cuál fuera el deseo Que se les iluminara el coco A todos los directivos Para que cambiaran Para que Piensen en lo que es importante Y lo importante De abajo para arriba No de arriba para abajo Principalmente las canchas Las canchas son la parte fundamental Del espectáculo Eso ayuda al crecimiento De los entrenamientos Al crecimiento de los juveniles Y al crecimiento también De los jugadores Obviamente yo creo que En mejores estadios Un jugador como Riasco Podría haber hecho 25 goles este año Y voy a dar otra respuesta Que es media De Cantinflas Quiero Extranjeros Que tengan la jerarquía Y la calidad de Riasco Y que le den Más vuelo A los jóvenes A Riasco A quien agradezco Porque Con su inicio De los tres goles Revivió una estadística Donde la gente Se acordó de mí Por un tiempo Riasco empezó Con los tres goles Fue uno de los pocos jugadores Que empezó Un torneo Con tres goles En el primer partido Y los terminó Con dos Exacto Pero hay un solo jugador Que empezó Un torneo Con cuatro goles Ese soy yo Eso Tal vez el año que viene Me alcanza Pero bueno Bueno vamos a ver Yo voy a pedir poco Voy a pedir Ahí en mis deseos Que tal vez Santa Claus O los Reyes Les traiga un paquete De uniformes A los árbitros Les traiga Tameros electrónicos Sistemas de comunicación Sí Sistema de comunicación Y sobre todo Que hay un sistema De evaluación Y seguimiento Justo Que le den Esa importancia Al arbitraje Que se merece ¿Verdad? Que creo yo Que aquí En la región Es cuando En algunos Es parte de la región Aquí de Concafes Que no se valora Que los únicos El único patrimonio Que tiene una federación Y empezando Desde FIFA Desde las confederaciones Son los árbitros Porque los árbitros Pertenecen a la federación Y cuando son internacionales Estos le pertenecen a FIFA Son sus máximos representantes Y como sus máximos representantes Creo yo Que tienes que dotarlo De las herramientas mínimas Para que puedan hacer Un desempeño Y una representación digna ¿Verdad? Así que eso Porque Para este torneo Que A pesar de que es vinculante Con este que acaba de terminar El tema del censo Va a estar presente Y obviamente Va a ser muy importante Que los árbitros Minimicen El número de errores Porque si no En este torneo Si vamos a tener situaciones Que van a generar Mucha tensión mediática Fíjate Elmer que tú estás tocando ¿Verdad? Vaya Imagínate Estás ya en campeonato Y te marcan Un penalti Como el que le marcaron A Chalatenango ¿Verdad? En contra Y favoreció a Platense Bueno A Platense Esa jugada Pudo haber sido Un gran porcentaje De haber llegado A la final ¿Verdad? Porque si se van A los penaltis A lo mejor Ahí hubiera pasado Platense Pero a lo que voy yo Es enfocar Si eso es En campeonato Normal Son tres puntos Que te quitaron Y se los dieron A otros Que te pueden hacer Descender Exacto ¿Verdad? Lo que pasó Con Fir Por el gol Que no le anula Que le anula Estos otros tres puntos Que también Estoy hablando Usando de ejemplos De cosas recientes Exacto Pero que Que si pasan Entre otros equipos Esos puntos Te pueden mandar Al descenso Y un árbitro No puede Jugar a eso Y que en ese momento Hay seis equipos Comprometidos En la zona Digamos De estar ahí En riesgo Del descenso Ahorita tenemos A Metapan y Limeño Porque están ahí ¿Verdad? A dos puntos Los dos Pero de ahí Los demás No tienen mucha diferencia ¿Verdad? Estamos hablando De diez puntos Aproximadamente Tres partidos Un empate Que no está lejos Que un equipo Caiga en una En una mala racha De esas Para luego Entrar en esa presión Y yo también Voy a pedir poco En esos deseos Y es que usted Nos acompañe A lo largo Del próximo año Con los ex del fútbol Que haya mucha salud Y prosperidad También en cada una De sus familias Y primero Dios Nos vemos en el 2022 Este es el último programa Agradecer también A Radio Sonora Por darnos también La oportunidad De estar en su sintonía Así que nos despedimos Yo le deseo Que tenga una feliz tarde Un feliz año El lunes tres Regresamos ¿Cuándo? Sí, lunes tres Así es Igual que Alianza Cuando inicie pre-temporada Nosotros iniciamos La temporada De los ex del fútbol Así que un saludo Muy especial Y un abrazo Feliz de fiestas La autoridad El romo Y la cabeza